El precandidato del Partido Revolucionario Institucional al Gobierno del Estado, Mario Moreno Arcos, aseguró en entrevista por Atoyac de Álvarez que a más tardar el próximo 5 de febrero ya habrá un candidato formal de la alianza PRI-PRD, abordado al término de una gira proselitista que hizo por varios municipios de esta región de la Costa Grande, el exfuncionario de la actual administración astudillista, añadió que van a aplicar una encuesta Espejo para definir al político que habrá de abanderar la alianza opositora al Partido Movimiento de Regeneración Nacional. La idea es que podamos darle una total y absoluta transparencia, porque eso va a generar certidumbre y va a permitir que salgamos fortalecidos y que vayamos muy unidos, que vayamos muy unidos a la contienda que se avecina, que seguramente no habrá de ser tan fácil. La idea es que podamos hacer encuestas a fines de este mes y la idea es que más o menos para el día 4 de febrero estaría ya el candidato que habrá de abanderar esta alianza. La idea es que cada partido político haga una encuesta y se haga también una Espejo, una encuesta Espejo, una tercera encuesta que permita dar y generar certidumbre en la toma de la decisión. Aquí en el municipio Cafetalero, el exalcalde de la capital del estado fue recibido por la base partidista de su institución política, encabezados por el presidente Carmelo Díaz Robles y por el delegado especial para el distrito local número 10, Francisco Solís Solís, quien también habló al respecto. Yo creo que destacar primero el conocimiento del candidato y sobre todo la unidad que se está dando en torno al partido. Se habla mucho de unidad, yo creo que este es un reflejo de unidad en este distrito. Están todos los actores políticos del Partido Revolucionario Institucional y yo creo que eso es lo que hay que destacar. La unidad y sobre todo que están presentes todos los actores políticos. En el caso de Atoyá, que es donde vino el día de hoy nuestro precandidato o candidata. En el caso de aquí estamos esperando, recordar que hay un acuerdo de coalición o de alianza con el PRD. Estamos en espera, hubo algunos municipios que se asignaron y esperando platicar. Se acordó con las dirigencias sacar primero el tema de los precandidatos. Ya cada quien tiene su precandidato y sobre eso ir trabajando para pasar a los municipios, que sería la siguiente etapa. En el caso de Atoyá, que del PRI hay ocho aspirantes. En el caso de Tecpan hay dos. En San Jerónimo tenemos cuatro o cinco aspirantes. Es caso de San Jerónimo, iríamos solos, esperando que salga la convocatoria que marque nuestro partido y Tecpan de Galeana, esperando los acuerdos que se tengan a nivel de dirigencias estatales. Llegaron los exalcaldes Ediberto Tavares Cisneros y Damaso Pérez Organis, además de varios aspirantes o suspirantes, como les llamó Moreno Arcos, a quienes buscan la candidatura del PRI al alcaldía tollaquense. Hubo algunas participaciones, como la del exregidor Víctor Messino Radilla, quien le dijo al precandidato que hoy el PRI en Atoyága está más unido que nunca. La gente le responde al precandidato porque ya merecía ser el candidato del tricolor y también merece ser el próximo gobernador de Guerrero. Después Moreno Arcos detalló en la entrevista que van bien las pláticas con el partido de la revolución democrática, sobre todo con su precandidato Evodio Velázquez Aguirre y con los líderes en la entidad y en el país para mantener la alianza electoral. Por lo que no le cabe la menor duda que de ganar la encuesta Evodio y toda la militancia del Sol Azteca se le van a sumar para ser él el abanderado a la gubernatura del Estado de esta alianza. Con imágenes de Cervando Mejín, informo para CN6 Noticias desde Atoyága de Álvarez, Alberto Solís Loesa. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.